Periodística Prensa Radial La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez Noticias, entrevistas, reportajes Prensa Radial Al día con la información, la política del Ecuador y del mundo, la fortaleza informativa Prensa Radial Líderes en información política en el sur del Ecuador Bajo la dirección de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día que se transmite por Radio Planeta 106.1 y SR Radio En estos momentos vamos a hacer información con el señor gobernador de la provincia de Zamora, Chinchipe el señor Axalón Campo Verde Una situación primeramente señor gobernador, gracias por aceptar esta entrevista La situación ya la vamos a abordar, pero más nos interesa la situación de las personas que se manifiesta posiblemente estén desaparecidas y ya se ha hecho un operativo de rescate y búsqueda de estas personas ¿Cómo está la situación de los operativos primeramente de búsqueda de las personas, señor gobernador? Bienvenido Si activamos el micrófono, señor gobernador suyo para escucharlo bien Vamos a ver si... Muchas gracias, muchas gracias estimado Lindo por la invitación Un gusto saludarlos a todos ustedes quienes hacen este importante medio de comunicación en el sur del país Y por supuesto un saludo para todos los zamorranos y zamorranas incipenses en mi provincia En efecto, desde el día viernes de la noche que sucedió esta desgracia, este ataque de la naturaleza Hemos venido trabajando arduamente el día de ayer, todo el día con... Primero, divididos en dos grupos Unos en la vía y el GOE y cuerpo de bomberos en el río Iniciando la búsqueda de las personas desaparecidas El día de ayer no ha sido la excepción De todo el día articulando con cuerpo de bomberos de Zamora El cuerpo de bomberos de Loja, con el personal del GOE Con canes, con militares que también nos han apoyado Con todas las personas que son expertos en estos temas Y que pueden ingresar al río, ayudarnos a realizar la búsqueda La verdad, estimado Lindo, el río no nos presta la mejor garantía para el acceso Ya que es sumamente difícil Hay sectores que son sumamente estrechos y difíciles de ingresar Eso es lo que nos han dicho, en especial los bomberos que están realizando este trabajo Sin embargo, continuamos ahí Hemos trabajado hasta prácticamente las seis de la tarde ayer Y lógicamente ya por cansancio también las personas se retiraron para el día de hoy Reanudar los trabajos desde las ocho y media más o menos de la mañana Nos vamos a reunir para distribuirnos en cuadrillas Y en realidad Es muy difícil, estimado Lindo, en este tema Como familiares Nos hemos reunido también con ellos Me he solidarizado con ellos No hay palabras que este rato pueda tranquilizarlos a ellos Porque entiendo su desesperación Pero estamos trabajando de sola a sola Haciéndolo todo lo humanamente posible Para poder llegar a encontrar a todas las personas que fueron arrastradas por el deslave He coordinado anoche con el ECO 911 Con el gobernador de Morona, Santiago Para que nos apoyen con el cuerpo de bomberos desde allá Y la verdad que sí, he recibido respuesta positiva Hoy tendremos un equipo Un equipo que viene también para acá con cuatro bomberos especializados en rescate acuático Un bote de aguas, para aguas rápidas Con por supuesto con todos los trajes Y todo el equipo de búsqueda Estimado Lindo, quiero decirle a la ciudadanía y al país No nos hemos descuidado ni un solo momento Hemos trabajado arduamente Con todo lo que tenemos Y con todo el apoyo que hemos recibido De las diferentes instituciones Y de las provincias vecinas Hoy no será la excepción Seguimos en esta lucha Claro, señor gobernador Las imágenes y las gráficas Que nos enviaba María Fernanda Cañar Sobre la situación de la geografía del lugar Las tareas de rescate se dificultan Porque justamente en la represa del Citanizagua Existe gran empalizada La concentración de palos y lodo En lo que es el espejo de agua Igualmente, el material petrio Que está concentrado en la carretera Que fue ubicado en el talud de la vía También dificulta todas estas tareas de rescate Señor Axelón Campo Verde A ver, aquí hay que hacer una diferenciación En el tema de la vía Lo trabajamos coordinadamente Con la prefectura y los cantonales Pero hay un sector Donde se arrojó el material hacia abajo Pero en la parte baja Es como una planicia No llega ese material al río Perfecto Porque en eso sí hemos tenido mucha precaución Para que no vaya más material al río Y nos dificulte el tema de la búsqueda En la otra parte Donde esta avalancha o este deslave Arrastró a los vehículos También hemos sido muy cuidadosos De que una piedra más caiga en ese sector Más bien lo hemos trasladado O la limpieza se hizo Hacia unos metros Hacia la izquierda Donde sí se podía De alguna manera Arrojar material Entonces Hemos estado Cuidando todo esto Con la finalidad De que si hay la posibilidad Como lo dicen los expertos De que a lo mejor están enterrados No ponerle más material Para dificultar El rescate Y hay que resaltar un tema En el caso de Select Llegamos Con ellos Habíamos dialogado El día sábado mismo Con la finalidad De que nos apoyen Bajando el nivel del agua De la represa Con la finalidad De que los buzos Que están ahí Puedan realizar su trabajo En efecto El día de ayer Se empezó ya Desde la Desde tempranas horas A realizar este trabajo Nos habían dicho ellos Que a las 3 de la mañana Concluirá Este trabajo Ya totalmente Y están Las personas expertas En este tema Podrán el día de hoy Bucear Realizar su trabajo Porque la represa Ya queda Totalmente Baja Solamente con el caudal Del río Es importante Resaltar Porque Esta Esta Represa Pues es la que Genera Electricidad Para Para muchos sectores Del país Sin embargo Hemos llegado A Acuerdos Para Para que ellos También nos ayuden Y es importante Que ha habido Toda la colaboración De Select En este aspecto Así que Eso es mi estimado Lindo El trabajo Que se va a realizar El día de hoy En especial En la presa Donde ya está Totalmente Bajo el nivel Del Señor gobernador Aquí puntualizamos Algo Usted bien Lo manifiesta Se estructuró Un equipo De búsqueda De las personas Según Los informes Que usted está Recibiendo Hasta qué día Se puede generar La búsqueda En esta área En el sector De Select Y también Donde está Concentrado El material Petrio Para posteriormente Ir desplazándose Río arriba O río abajo Para determinar La búsqueda Si posiblemente Hay restos Que se ubicaron Ya en las orillas Del río Señor gobernador Si en la En la represa Vamos a trabajar Hoy desde Desde tempranas horas Porque Como repito Está totalmente Ya el nivel De la represa Bajo Entonces Ahí van a realizar Desde muy pronto Y a las diferentes Cuadrillas Que nos quedamos Ayer a reunir En un sector Que se llama El retorno Para Para utilizar El material humano Y todo lo que tenemos De la mejor manera Los buzos Que son Los expertos Que van A este sector Van a estar Ahí Otras cuadrillas Van a estar Desplazadas Siguiendo el río Siguiendo el río Vamos a tener Este Canoas Con motores A bordo Hay otras Que 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 son Expertos O tienen La experticia En esto De Una canoa Con Pequeteque Me dijeron Que pueden Ingresar Con facilidad Hasta el sector Mismo Así que Estamos Desplazados Ya el día De ayer Se quedó La coordinación Cómo vamos a hacer El día de hoy Este trabajo Y esperamos Estimado Lindo Tener los mejores Resultados El día de hoy Porque El tramo No es Que es muy largo Son aproximadamente Unos 5 kilómetros Los que nos separan Tanto desde El deslave Hasta la La represa De Del Citanizagua Así que Ese es el trabajo Que está coordinado Para el día de hoy Señor gobernador Permítame hacerle Tal vez una sugerencia De acuerdo a lo que Nosotros hemos hecho Coberturas Sobre estas situaciones Una sugerencia Le transmito Con el debido Respeto Señor gobernador No Adelante Sería importante De contactarse Con los familiares Para determinar Si los automotores Con las Las concesionarias De vehículos Fueron compradas A través de Directamente Con las concesionarias Para determinar Si tienen Algún GPS Dichos automotores Y la otra situación Señor gobernador ¿Por qué no Contactarse Con los familiares Para que les den A conocer Los números De celulares Y pedir A las operadoras De telefonía celular Que a través De el rastreador De dispositivos Se pueda Ubicar El lugar Geográfico Donde podrían Estar Ubicados Esos celulares Señor gobernador Es una sugerencia Que le transmito Por las circunstancias Que nosotros Hemos hecho Cobertura Señor gobernador La verdad La verdad que son Bienvenidas Muchas gracias Yo llevaré Todo este Esta sugerencia Suya Muchas gracias Y Siempre estamos Con ellos El día de ayer En la tarde Pudimos informarles Todo el trabajo Y la verdad Créame Que es muy difícil Pedir a los familiares Paciencia Siempre uno En estas circunstancias Cae en la desesperación Y con justa razón Lo que queremos Son respuestas Y lamentablemente No les hemos Podido dar todavía Pero Y yo Acojo Las sugerencias Suyas Las llevaré Lo más Pronto posible Porque tengo A las nueve De la mañana Una reunión Del COE Justamente Por el tema De la Presa Del Citanizagua Y Lógicamente Después me encontraré Con ellos Para poder Llevar adelante Y hacer las gestiones De estas dos sugerencias Que usted me las da Muchas gracias De verdad Sí Señor gobernador Bueno Y que apelamos Apelamos Nosotros queremos Y creo que el esfuerzo Que está realizando usted Conjuntamente Con el resto De El equipo Interinstitucional Es tener buenas noticias Pero apelamos también A que A través de las redes sociales Seamos prudentes En manejar Este tipo De información Manejarnos Con la información Oficial Que es a través Del señor gobernador Y el comité De operaciones Emergentes De la provincia De Zamora Chinchipe Otro aspecto Señor gobernador La red vial De la De que conecta Zamora Con la provincia De Loja Es momento De entrar A un análisis Si es conveniente Hacer rectificaciones O vamos Por otro trazado De vía Señor gobernador Lamentablemente El acceso A nuestra provincia No No es el mejor Por cualquier lado Donde querramos irnos Vamos a encontrar Peñas Vamos a encontrar Rocas Vamos a encontrar Quebradas Cascadas No es el mejor Créame Vamos a tener Siempre Y así Y así ha sido Nuestro caminar Desde muchos años Atrás Siempre hemos tenido Esta situación De deslaves Y claro Unos con Con Desgracias Y otros No Pero Pero yo sí creo Que este es el momento Donde vamos a tener Ya que Y que Acudir en especial Al Ministerio De Obras Públicas Para Empezar a hacer Otro tipo De De Ensanchamiento De la vida Si no en todas En todo Su Su dimensión Pues por lo menos En ciertos sectores Donde son Más Complicados El acceso Hay una parte Donde hay un socavón Incluso Está habilitado La mitad De la vía En ese sector Claro Está con todas Las cintas Indicando El peligro Que hay Pero La verdad Es complejo Ojalá termine Esto muy pronto Para poder tener Diálogos Con el Ministro De Obras Públicas Ver qué podemos hacer Por el tema Vial De la Provincia Porque Es bien complejo Créame Permítame Decirlo Mi estimado Lindo Pero es bien Complejo Es pura roca Y no sabemos Cuándo se nos va a bajar La peña Esa es la realidad Claro Yo le entiendo El suspiro Que hace usted Señor Gobernador La exclamación A través de esa inflexión De voz Que lo transmite Yo la siento ¿Por qué razón? Porque nosotros Hemos hecho cobertura Hacia el desplazamiento Desde Loja Hacia la provincia De Zamora Prácticamente Es un poco Molestoso Por no decirlo Bastante Señor gobernador Entonces Yo siempre he manifestado Es momento Que las autoridades De Loja Y Zamora Chinchipe Aúnan su esfuerzo Para determinar Qué tipo de vía Es la que requerimos Más aún Cuando en estos momentos Existen empresas Que están extrayendo Los recursos naturales Que ellos son Los más perjudicados Por las condiciones Del trazado De la mesa De rodadura De esta vía Entonces Señor gobernador Por ejemplo Pensaba yo En voz alta ¿Por qué no hacer El estudio De la vía Desde Yacuambi Hasta Zaraguro Para ver si ese es El mejor trazado Que nos puede convenir Para reactivar La parte económica De el turismo De Zamora Chinchipe Que es muy rica En lo que son Los atractivos Señor gobernador O ver Qué otra posibilidad Sería el trazado De vía Señor gobernador Créame que Esta observación Suya también Es importante Alguna vez Ya la conversábamos Con el ministro Y le decíamos Necesitamos una vía Pero completamente En condiciones Para poder Tener acceso Hacia Hacia Cuenca Por la parte De Yacuambi El ministro Lo conoce Hemos dialogado También Estos temas Con algunas personas Que tienen que ver En el tema De vía En la prefectura Sin embargo Como usted sabe Siempre El tema O el problema Son los recursos Pero yo creo Que es hora Ya de Empezar a buscarlos Porque El único acceso Que tenemos Para conectarnos Con Loja Es este No tenemos otro Y también Hay Hay Problemas Con la ciudadanía La ciudadanía Lo único que quiere Es seguir su camino Y avanzar A llegar Lo más pronto posible Estas dos noches Que se ha cerrado Por seguridad Por decisión Del EMETOP Con la Policía Nacional La verdad Que ha sido Muy complejo Porque Llegan las llamadas Que por qué Cierran la vía Mire que Hay mucha ciudadanía Que no comprende La dimensión De este tipo De problemas Que tenemos Y lógicamente No queremos Que les pase nada Queremos darles Estamos habilitando La vía De la mejor manera Con la finalidad De darle seguridad A toda la ciudadanía Que transita Por ese sector Sin embargo Usted conoce Que las redes sociales Se prestan Para todo Es difícil Contentarlos A todos Alguien dijo Una vez No hay como Ser perita dulce Para todos Pero lamentablemente Lo O lo único Que pensamos Es en dar seguridad Para que no nos sigan Ocurriendo Más desgracias Aquí Es difícil decir Cuando va a llover Lamentablemente Estamos bien Cuando de pronto Llueve Especial en la noche En la parte En la parte alta Y eso nos causa Nos causa problemas Pero créame Que El día Sábado Estuve dialogando Con el gobernador De Loja Con Mario Manchino Habíamos comentado Esta situación De la vía Le había pedido Que nos unamos Para dialogar Con el ministro Marcelo Cabrera Con la finalidad De que Empecemos A buscar la solución Yo creo que aquí No gana Solo Zamora Chinchip Aquí ganamos Las provincias vecinas Que estamos juntas Y que siempre Hemos tenido Muy buenas relaciones En lo que corresponde A Loja Y Zamora Así que Créame que Dios quiera Que esto concluya Lo más rápido posible Y sentarnos Ya definitivamente A dialogar Estos temas Que son tan importantes Y ojalá Poderle algún momento Dar una buena noticia A la provincia Tanto A las que corresponden Al sur Porque nosotros Necesitamos ingresar A Moronas Santiago También por acá Y regresar A Loja El oro Con todos los que Corresponden al sur Del país Que bien señor gobernador Que usted me alimenta Esa motivación De seguir luchando Porque Zamora Chinchipe Tenga una buena Vialidad Y que ha conversado Con el gobernador De Loja Para unificar esfuerzos Que bien Y ténganos En ese campo De batalla Para seguir luchando A través de Los medios de comunicación Para que Las dos provincias Se beneficien Con una buena Vialidad Y lo que usted dice De las redes sociales De que la gente Requiere conectividad Hay que saber entender Por más lluvia Que exista Y la mesa De rodadura Este bien Hay que tenerle Temor A los taludes A las montañas Las montañas Son las que nos hacen El juego Para los deslaves De la concentración De material pétreo Y señor gobernador En este momento Estoy pensando Yo no quiero Las regalías De la extracción De los recursos Naturales ¿Por qué También ese tipo De regalías No ponelas Para una mejor Vialidad De Zamora Chinchipe Principalmente Con la conexión Contra Zamora Y Loja Señor gobernador También conversemos Con las empresas Mineras Este tema De regalías Siempre Las realizan En abril Mayo Y el otro pago Hasta octubre Las dos empresas Tanto La Lundin Gold Que es la de oro Como la EXA Que es la de cobre Pues ese dinero Llega a las arcas Del estado Y de ahí Es lo complejo Que no se ha visto El regreso Pero el derecho Lo tenemos nosotros Señor gobernador El derecho Tiene Zamora A Chinchipe Así mismo es Así mismo es Ahora que tenemos A nuestro presidente Que tiene toda La voluntad En este tema De vialidad Toda esa voluntad Política De ayudarnos Nos ha ofrecido El cuarto eje Vial Que es la conexión Para el otro extremo La salida al Perú Con Chinchipe Y yo creo Que los diálogos Que tendremos En los próximos días Voy a hacer El planteamiento También con él Nos une una gran amistad Y eso es importante También Resaltar Y dialogar Con el presidente Para saber Hasta dónde es posible Que podamos invertir Mucho más Mucho más De lo que De lo que se ha invertido Hasta la actualidad Lo poco Que se ha hecho En estos cuatro meses En el tema De vialidad Yo creo Que sí se puede Poner un presupuesto Mucho más alto En el tema De vialidad En nuestra provincia Ya que Mediante estos dos Sectores estratégicos Estamos aportando En un porcentaje Muy alto Al presupuesto Del estado Y yo creo Que en eso Nuestro presidente Nos va a entender Y estoy seguro Que de algún momento Vamos a tener Alguna luz Muy importante En el tema De vialidad Mire señor gobernador Que otra de las ideas Que se pone Pensemos en el peaje En la vía Zamora Hacia Loja Pero no un peaje Que cobren Por el vehículo Pequeño Un dólar Por el vehículo Un grande Dos dólares Si no vamos Por el peaje De los trailers En báscula El peso Que dé El trailer Ese es El peaje Que debe Pagar Porque La rodadura Del trailer Es el que También ocasiona Fisuras Y desgaste De la mesa De rodadura De la vía Entonces Todos estos Aspectos Hay que irlos Articulando Para exigir Una buena vialidad Es momento Señor gobernador Y discúlpeme Que sea tan vehemente Yo Desde la provincia De Loja Porque quiero Tener una conectividad Ir a conocer Zamora Más de lo que Ya conocemos Señor gobernador Porque hay Inmensa cantidad De atractivos turísticos Entonces Téngame allí En ese campo De batalla Señor gobernador Para juntos Luchar por una buena Vialidad De Zamora Chinchipe Estimado Lindo Yo le tomo La palabra Y las sugerencias Suyas Que me ha dado Muy acertadas Que nos ha dado A la provincia Las voy a llevar A la mesa El día de hoy Esto es importante Resaltar Usted sabe Que un peaje Siempre Ayuda Al mejor Mantenimiento De las vías Y Eso nos dará Mucha más seguridad De la que necesitamos Estoy de acuerdo Hay que llevarlo A la mesa Hay que tratarlo Con quienes Tienen la competencia También para ayudarnos En estos temas Porque Si no hacemos Un trabajo adelantado Siempre vamos a tener Este tipo De Consecuencias Al final Yo creo que En realidad Toda Esa buena voluntad Que tenemos La podemos Plasmar Ya en acciones En hechos Y para eso Tenemos que reunirnos Como repito Con el ministro De El ministerio De obras públicas Y por supuesto Dialogar con nuestro Presidente Que es lo más importante Porque De ahí vendrán Los recursos De nuevo Para 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 nuestra provincia Así que En realidad Yo Yo quiero Agradecerle Por esa buena voluntad Que usted tiene De De ayudarnos En este buen sentido Para seguir trabajando Y luchando Por nuestras provincias Señor gobernador Yo le agradezco Su gentileza Y por esta deferencia De aceptar Esta entrevista Lo que Nos motiva Como ecuatorianos Como seres humanos Es Un mejor bienestar Para todos nosotros Que mejor Zamora Chinchipe Que tenga una buena Vialidad Para poder Diariamente O semanalmente Acudir A este sector Del país Señor gobernador El compromiso De seguir manteniendo Este diálogo Con usted Para Dar a conocer Que Zamora Chinchipe También es parte Del Ecuador Señor gobernador Yo De verdad Agradecerle Por Por la invitación Y Y siempre atento Cuando ustedes así Ameriten la información Siempre A la orden Ustedes son un pilar Fundamental Para que nuestros ciudadanos Estén informados Y no desinformados Como muchos Lo hacen En las redes sociales Lamentablemente No No se dan cuenta Que hay seres queridos Que están esperando Respuesta Y aprovechar el momento Para Para enviarles Un abrazo De solidaridad A todos los familiares De De las personas Que aún se encuentran Desaparecidas Lo he hecho Personalmente Aprovecho para enviarles Un saludo También desde aquí Y que no vamos a descansar No vamos a descansar Vamos a seguir luchando Hasta Recuperarlos A todos Así que Una vez más Muchas gracias Por la invitación Siempre a la orden Para seguir dialogando Estos temas Que son tan importantes Para la región sur Del país Muy amable Señor gobernador Por darnos este espacio De información Y nos aprestamos También para celebrar El 10 de noviembre El 10 de noviembre Otro aniversario De Zamora Chinchipe Ojalá que tengamos Una buena vialidad Estemos por ese sector Señor gobernador Gracias Muchas gracias Siempre serán bienvenidos Muchas gracias Gracias Así hemos dialogado Los equipos de socorro De la provincia De Zamora Chinchipe Conjuntamente con Loja Están haciendo Las tareas De búsqueda En el transcurso De las horas Se reactiva nuevamente Esta búsqueda Pero otro de los aspectos Fundamentales Es la vialidad La vía principal Que conecta Desde Zamora Hacia la provincia De Loja Es momento De que ambas Autoridades Se reúnan Para planificar Si es posible Una rectificación De la actual vía O es posible Un nuevo trazado De la vía Que conecte Zamora Con la provincia De Loja Y el resto Del país Estaremos pendientes Y siempre estaremos Luchando Con las autoridades Que se insertan Para un mejor bienestar De su jurisdicción Principalmente En vías Vamos a hacer Una pausa comercial Y retornamos Con más información Aquí en Prensa Radial Y Noticias Planeta al Día Describiendo Aloja para el Mundo SR Radio Acorta las distancias mundiales www.srradio.com.es www.srradio.com.es